Imaginate que trabajas días, meses, años para comprar un departamento o una casa y cuando vas a comprarlo te encontrás con que tenés que seguir trabajando. En los últimos cuatro años los precios cayeron hasta un 30% en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay más de 30.000 inmuebles que valen menos de 50.000 dólares. Si lograste reunir el dinero, el camino corto te hace más fácil la búsqueda. Así que acá te dejamos algunos tips para comprar una propiedad. 1. Análisis. 2. Haz una lista de las zonas preferidas y alternativas donde querés vivir e incluís cuánto vale el metro cuadrado. Acá te pueden ayudar los sitios online, pero ir a las inmobiliarias barriales te puede dar un plus. 2. Definí y achica tu búsqueda. Considerá qué propiedad querés, qué cosas son inamovibles y qué cosas son negociables. No solo pienses en el inmueble. Visita el barrio, revisa si en la zona hay cortes, fíjate si hay gastos adicionales en las expensas, que no haya cabos sueltos. 3. Ten en cuenta los extras. Las mejores orientaciones son norte y este, para evitar demasiada luz y mucho frío. Pensá también en la cercanía con colegios, universidades, supermercados, trabajos y transporte. 4. Negociar. Siempre hay que pedir una rebaja del precio y contraofertar menos. Con la crisis actual, los propietarios pueden aceptar rebajas impensadas para vender. Y hasta las inmobiliarias y los escribanos pueden rebajar su comisión. Acordate de seguirnos en Comunidad BAE y entrar en baenegocios.com para más información. ¿Quién dice? Quizás la próxima vez que veas estos tips para hacértela más fácil, sea desde tu nueva casa. ¡Nos vemos!